Magnar Producciones y Concert Shows presentan Alejandro Fernández, El Morelia, sábado 17 de febrero, Estadio de Béisbol Francisco Villa, 8.30 de la noche. Adquiere tus accesos a tres meses sin intereses. Participan todas las tarjetas de crédito. Café Europa Galería del Zapato, Café Europa Plaza Estela, Cueva de Chucho Centro y La Taquilla MX.com Amigos de Cuadratín, un placer saludarles. En esta oportunidad se viene jornada doble para el equipo de Monarcas Morelia. Después del repasón que le puso los Pumas al equipo michoacano, al conjunto que dirige Roberto Hernández el fin de semana, mañana enfrentarán a las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Vaya jornada doble que le toca al conjunto michoacano. ¿Qué pasó el sábado en la cancha del Estadio Morelos? Bueno, pues que Pumas sí cuenta con jugadores verticales, jugadores que tienen profundidad, aquellos jugadores que son capaces de pelear del mano a mano. Y Monarcas Morelia necesita empezar a mostrarlos. Ray Sandoval entró algunos minutos, hizo por ahí una jugada que levantó a la tribuna. Nada todavía que escribir a casa. El resto del equipo de Monarcas Morelia fue sobrepasado por un Pumas que presionó, que fue al frente, que robó la pelota y que provocó los errores del contrario. Roberto Hernández describe muy bien qué sucedió el fin de semana en la cancha del Morelos. La Salle Morelia presenta... Dimos muchas ventajas, ¿no? Y cuando das ventaja regularmente pierdes. Y hoy fue así, ¿no? Y cuando el equipo reacciona la ventaja ya es muy grande. Entonces, no podemos regalar, no podemos regalar nada. Este equipo no está para eso. Y hoy día creo que el rival hace un trabajo bueno, muy bueno. Y nos gana un partido, pero por mucho, por lo que dejamos de hacer. La Salle Morelia presentó... Lo que sí está muy claro es que Monarcas Morelia necesita ese tipo de jugadores que tiene Pumas, por poner el ejemplo más cercano y más palpable para usted y para mi amigo aficionado, que tiene Pumas al frente. Gente que vaya hacia adelante, que encare, que busque el error del rival y que no simplemente meta pelotazos al área. El equipo de América bien herido. Fue un gran partido frente a Tigres con errores arbitrales. Le robaron un gol, le hicieron tirar el penal. Finalmente empate a uno, falló un propio penal en América antes de esa jugada polémica frente a los Tigres. Así que seguramente este equipo de Miguel Herrera va a querer salir con la victoria sin lugar a dudas. Una victoria contundente frente al equipo de Monarcas que usted lo ve ubicado en la tabla de clasificación que aquí estamos observando. Todavía en puestos de liguilla, se mantiene ahí. Y es que este equipo de Morelia, lo hemos señalado, le falta muy poquito realmente para competir con muchos cuadros importantes del fútbol mexicano, pero ese poquito necesita hacerse presente ya porque si no, el equipo de Morelia difícilmente va a poder ganar partidos si no tiene gol. El fútbol se hace de pequeñas asociaciones en la cancha y es increíble que el mejor centro delantero del último año en el fútbol mexicano, Raúl Ruidías, no tenga un socio con el cual hacer goles para el equipo de Monarcas Morelia. Urge, pues, buscarle un socio a Raúl Ruidías. Hasta la próxima. Grupo de Oro, presentó. Magnar Producciones y Concert Shows presentan Alejandro Fernández, en Morelia, sábado 17 de febrero, Estadio de Béisbol Francisco Villa, 8.30 de la noche. Adquiere tus accesos a tres meses sin intereses. Participan todas las tarjetas de crédito. Café Europa Galería del Zapato, Café Europa Plaza Estela, Rueba de Chucho Centro y La Taquilla MX.com Nuestra alternativa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina